¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios, puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar, que no eres real No parece natural, letal Así que pones a bailar, que te pongas freno cuando estés ponas sudado Amale el video pa' sentir tu show Enseñarte niña pa' llamar la atención Te mantienen tensión, sin bajar la presión Tu sudor tiene cobertura y fecha la inspiración Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita